Cuando me miras se me tiende la cara Me tiemblan las piernas y no puedo ni andar No se me ocurre nada para contarte Se me traba la lengua, no puedo ni hablar Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y tu sonrisa no me deja nunca en paz Por mi te lo hace falta de un momento Nunca me he decidido a tiempo si este teléfono es capaz Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me sienten las bombillas Se me gustan y echan chispas los cables sin querer Todos los días al salir de la escuela Te espero en la puerta a verte venir Quiero contarte todo lo que pasa Pero cuando me miras tengo que ir Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y tu sonrisa no me deja nunca en paz Por mi te lo hace falta de un momento Nunca me he decidido a tiempo si este teléfono es capaz Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me doblan las rodillas Se me gustan y echan chispas los cables sin querer Si tú me doblan las rodillas Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me sienten las bombillas Se me gustan y echan chispas los cables sin querer Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me doblan las rodillas Se me gustan y echan chispas los cables sin querer Si tú me miras no sé qué hacer 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 Si tú me miras no sé qué hacer